... Preparando los últimos detalles para solamente vos. Sí, muy contentos y sobre todo estas sesiones de fotos que hacemos antes de empezar el programa para hacer toda la promoción, es muy lindo porque nos encontramos todo el elenco que vamos a seguir como una gran familia todo el año. Sí, sí, preparándonos en el primer día en que estamos todos juntos haciendo las fotos para solamente vos. Yo por primera vez disfrazada, vestida, producida como la polaca o Ingrid que es el personaje que es la ex mujer del personaje que hace Adrián, que se llama Juan. A ver si callan un poco que estoy tratando de hablar con su padre, una vez que... ¡Cate un poco de bola! Y bueno, la verdad que es una jornada de comprobar que uno no se equivocó en tomar esta decisión de estar acá, con mucha alegría, en mi caso estoy muy nerviosa de trabajar con Adrián y Natalia, quienes ya conozco. Con Natalia trabajé, con Adrián no, pero bueno, trabajé en Polka hace muchos años. Pero me parece que este es un programa súper importante. Así que me siento súper agradecida de estar acá. ¿Qué nos podés adelantar del programa, de tu personaje? El programa leí los 10 primeros libros y me entretuvo muchísimo solo leyéndolo, así que calculo que cuando le pongamos el cuerpo todavía va a ser más atractivo y más divertido. Se armó un elenco muy fuerte, más allá de Adrián, Natalia, todos los jóvenes. Es un elenco, si no hablemos de los jóvenes, porque en mi caso es que tengo 5 hijos, mejor ese tema, porque voy de a poco ahí, como en dosis homeopáticas, aceptando el tamaño de esos chicos. Pero bueno, se va a llegar, se va a llegar bien. ¿Salieron lindos los chicos? Sí, sí, salieron lindos, sí, sí. Arranquemos por la China Suárez, bueno, de ahí para abajo, que salió a mamá. ¿Y tu personaje? Michelle es un personaje hermoso. Cualquier actriz que quisiera ser, pues, entrañable y es muy gracioso y a la vez tiene un costado muy, muy romántico y melancólico. O sea, que tiene condimentos lindos para actuarlo. ¿Qué significa para vos en lo profesional ser parte de ese... Lo que estábamos charlando recién de las cosas que yo venía haciendo y de los personajes también que me había tocado hacer cuando Adrián me llamó y tuvimos la primera charla, lo primero que yo le dije es, mira, más allá de agradecerte y uno se siente agradecido siempre por trabajar y todo, la posibilidad de trabajar con él hombro a hombro, que él confíe en mí para estar muchas horas a su lado, que yo le haga el aguante y es un lugar de mucho privilegio ser, digamos, la ex mujer de él y, bueno, volver a Polka y con él y con Natalia. Estoy re contenta de haber tomado esta decisión de estar hoy acá. ¿Por qué la gente no tiene que perderse solamente vos? Porque es una comedia que van a agradecer, es una comedia que me parece que tenemos ganas de ver, yo tendría ganas de verla, así que espero que ustedes también. Me parece que es una apuesta enorme de Canal 13, volver a ver a Natalia después de su maternidad, que no se puede creer cómo está esa chica, y, bueno, con la pareja con Adrián. Y, además, la propuesta que me parece también muy linda es que si bien es una comedia blanca y que pretende, por supuesto, ser súper popular y llegar a toda la familia, tiene, me parece, un tratamiento un poco más adulto que hace que sea también más gracioso por momentos. Entonces, la intención es que sean conflictos de personas grandes, cosas que nos pasan a las personas. No hay buenos, no hay malos, digamos, todos tenemos problemas. A lo mejor algunas personas que tienen más problemas que otros. Pero me parece que va a ser una comedia para toda la familia, pero diferente.